Buenas noches mi gente, aquí andamos haciendo otro nuevo video, grabando, echando unas tortillas para cenar unas tortillas con atolitos, con unas buenas atolitos, un atolito de maicena aquí mi señora, aquí estoy echando las tortillas, como siempre miren, aquí andamos, ahora estamos haciendo dos tortillas de harina, para cenar con atolito hasta que todavía no se me viene bien la masa, pero ya quiero avanzar porque se nos hace muy noche para cenar mi noche se me enfrió, porque está bien caliente y ya se enfrió a ver si mi gente, aquí está el bolerío aquí está el bolerío vamos a echar las tortillas de harina para cenar ahorita ella las extiende a mano, hay unos que las extienden con un palo con un rodillo está bien caliente y ya se enfrió así es, cuando uno cocina en el comercio se enfía, se calienta y se fogo ah, pero ya va a calentar se prendió miren, aquí voy a echar las tortillas de harina para cuidar de la tola que no nos vaya a cuidar en los yemas ahí está el atolito, miren rico se ve el atolito calentito, con tortillitos de harina vengan, se los invito con tortillitos de harina para cenar ya se me rompió se me rompió es que todavía no se me viene bien la masa voy a acabar y vos no me voy a venir nunca se me van a romper nada son poquitas las que se me rompen hay que estar bien fumar también aquí estamos orteando tortillas ahora en la noche para cenar ¿quién ha cenado tortillas de harina? déjenlo en los comentarios a veces es muy pesado pero también uno no come mucho ahí todo con límite porque si están pesadas pero acá por bueno acá en nuestro rancho aquí cena aquí es de harina la noche ¿verdad? así es mi gente aquí andamos aquí andamos al 100 al 100 andamos aquí en el rancho grabándoles un nuevo videito de noche porque ya esta noche ya esta noche ya se hizo de noche aquí mi gente y aquí esta el molino esperando mucha gente dice que ni lo usamos que es nomas para tomar nosotros pero si nosotros ahí lo usamos para moler se llegó la noche se llegó la noche mi gente que noche se ve aquí tengo la pila llena de agua gracias a Dios llena de agua tengo la pila aquí es mi gente aquí andamos aquí andamos aquí ya se ve noche apenas se ve los cerros mi gente mire 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 apenas se ve los cerros y la luna mire mi gente que chulada de luna esta clarito parece que estamos en el día mire pues que estamos en el día mi gente mire hago una moto mire 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 como vivo abría la carretera mire mire y aquí está mi raicera mire mire ya se le acabó el asiento mire 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 ya se acabó el asiento mire 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 aquí tengo más leña más leña tengo aquí mire 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 está dormido el firulais ahí está dormido mire el firulais mire 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 aquí tenemos los platanos para la botana mire 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 like y compartan nuestros vídeos no se olviden de seguirnos en en el facebook y en el facebook y en el youtube y tenemos nuestras páginas también ya me calentó y no quiere ya pues si quiere y se quema y aquí están las tortillitas qué ricas tortillitas y ahí está la lombra y ahí está el fuego todo lo que da vamos a seguir haciendo las tortillas todavía andamos con la toja encima mi gente mira nada más como lo extiende esta no se me rompió la otra sí aquí le ha pasado que le rompe las tortillas de harina mi gente comenten y un saludo para todos todos los que nos miran y los que no también saludos para costa rica y pásaro cárdenes argentina para california todo california en todas partes todos los que nos mandan saludos los que nos comentan gracias por comentar ahí leemos los comentarios comenten y den like compartan nuestros vídeos y gracias por vernos sigan nos viendo y y y ¡Gracias!